Así es, su música está siendo reconocida en otros continentes a los que ustedes no fueron, ¿verdad? Y sin embargo, otros grupos de por allá lo siguen grabando. ¿Ustedes sienten satisfacción por eso, señor? Sí, seguro que sí, seguro que sí. En Guatemala, en El Salvador, se oye la música de nosotros y pues estamos contentos, muy contentos y agradecidos, principalmente al público de Houston, que fue el que nos, que fue que por ellos estamos donde estamos y fueron los primeros, gente que nos apoyó. Que nos apoyó. ¿Uno de esos personajes quiénes fueron, señores? Pues Memo Villarreal, Gastón Ponce, Memo Villarreal, Jorge, Rodríguez. ¿Don Jorge Rodríguez, el locutor? Sí, locutor y este, Mike Uribe, también locutor de Chicago. Este, de aquí de Houston, este, ¿cómo se llama? Johnny Rangel, otro locutor también que nos ayudó. Y mucha gente, este, pedía las canciones a la estación de radio, que había una nada más, en aquellos años, nada más la que se, en la calle LBL. Donde trabajaba el señor Jorge Rodríguez. Exacto, exacto, y este, y la gente pedía las canciones y pedía las canciones, y eso nos ayudó mucho a que todo mundo se diera cuenta de que Zundin Tropical existía, ¿verdad? Sí. Y pues nos empezaron a contratar para muchos bailes, aquí y fuera de Texas. Que los salones en ese tiempo eran muy famosos, el Latin World. Y el Panamérica. Panamérica, los globos. Sí, los globos. Nosotros, gracias a Dios, teníamos trabajo los cinco días o seis días por semana. ¡Wow! Trabajamos toda la semana, descansamos un día nada más. ¿Y cuándo es que, cuándo es que el Tropical Zundin fue en decadencia, que ya no tenía tantas contrataciones? Pues, duramos hasta el 95, entonces yo me enfermé, por razones de salud. Yo le avisé a mi compadre, y otro que no estaba aquí, José Luis, pues que yo me sentía ya mal y estaba cansado. Entonces, decidimos parar un tiempo, parar porque yo tuve úlceras, ¿verdad? Y tenía muchos nervios y muchas cosas. Y me sentía mal, cansado, muy cansado y me sentía mal. Y decidimos parar por un tiempo. Cuando más en la fama estaban. Exacto. Sin embargo, ¿se retiraron completamente o aún siguen vigentes de vez en cuando? Estamos vigentes todavía ahorita. Seguimos tocando. En eventos privados. Bueno, en eventos privados, bodas, quinceañeras, cumpleaños y... Don Armando, por ahí me contó un pajarito que usted había grabado nuevamente. Sí, ahora que nos volvimos a juntar, digo, como le dije, seguimos tocando pero no habíamos grabado. Entonces, la gente está en las bodas y quinceañeras, nos está pidiendo algo nuevo. Y como a las bodas y eso se requieren más boleros, baladas, polcas, guapangos, canciones rancheras, decidimos hacer un disco. Y lo hicimos hace poquito. Incluye de todo. Incluye de todo, vienen boleros, boleros allá tipo como entre regional y orquestal por ahí. Y cumbias que le metimos un poquito de sabor con piano, con órgano, con acordeón. Las modernizamos un poco en las canciones, ¿verdad? Y ese disco, logramos hacer un poco, no va saliendo a la venta. Se lo quiero regalar, quiero regalarle una copia de ese disco. Muchas gracias. Y siguen vigentes aún. Y siguen trabajando, sí. Muy bien.